Su padre llevaba muerto varios días y ella dormía a su lado. Gracias a la rápida intervención de los agentes del serenazgo de El Tambo, se pudo salvar la vida de esta mujer con aparente retardo mental. Ella fue encontrada junto al cadáver de su papá, quien no resistió el pasar días sin comer. Hoy día, ¿a qué hora lo han encontrado? ¿Quién ha sido quien lo ha encontrado? Yo, yo. ¿A qué hora? A las 11. A las 11 de la mañana. Él duerme hasta ese rato, no se levanta. ¿Y a los dos los hace encontrar? ¿A los dos? Entonces, mira, es primero que te voy a explicar. Yo vengo traiendo su desayuno. Entonces, por la ventana que está con trápolis, papá, papá, le digo, nada. Papá, nada. Entonces, a la puerta, encuentro cerrado con palito de adentro. Este viejo se habrá dormido fuerte, Dios me escuchará. Dentro de agua y, papá, viejo, viejo, nada. Entonces, no tengo el número de mi esposo celular. Entonces, le llamo a mi hija, la mayor. Eva, le digo, a tu papá, llámame, por favor, que venga. Me da miedo de entrar a los cuartos. Papá, si no, contesta, le digo así. Ahora, mami, ahorita lo voy a llamar. Mi esposo viene. Entonces, yo estoy para afuera. Venga. Ya que tu papá ya se ha afinado. Me dice así. Me encuentro con la sorpresa que estaba ya fallecido. Ya así nomás. En una vivienda precaria y rodeada de heces, los vecinos del Girón Guaitapayana, en Cochas Chico, los ayudaban con comida. El fallecido, identificado como Pedro Flores Rojas, de 86 años, fue encontrado muerto al lado de su hija, de nombre Mercedes Flores Muedas, de 38 años. Según los pobladores, el padre no dejaba que les entregaran comida. No, cuando no sabía, no te reconocía. Claro, te decía, mamá, mamá hablaba, por otras palabras, pero no hablaba. O sea, era peor que un niño. O sea, desde que ha nacido, nunca, nunca he ido al baño ni a hacer su pizza, ni su voz, nada. Todo era pañado. ¿Desde pequeña? Desde pequeña. ¿Pero siempre le atendían, le daban su comida, su limpieza, todo? Sí, andábamos, pero mi papá nos botaba, pues, joven, no quería ni su chapla que agarrábamos. Andábamos a hacer calentarras, o sea, en palabras, ya, pues, nos decía, p***, 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 han venido a la p***, están agarrando mi chapla, todo. Así nos gritaba, ellos, por eso, mi hermana, mi papá. Los vecinos alertaron a los agentes del serenazgo de que ambos habían muerto, sin embargo, encontraron a la joven con retardo mental con vida. Ella fue trasladada de emergencia hasta el hospital Carrión, pues se encontraba desnutrida al borde de la inanición.